Te puedo detener con tu razón Sé que algo te pasa, no digas nada Te puedo comprender, no es compasión Mudo en tu mirada, más que palabras Lo que tienes dentro hoy, sabes que yo siempre estoy Ya no pasa el tiempo, por mucho más Y si llueve dentro hoy, sabes que no miento estoy Y si pasa el tiempo, por mucho más Verás que todo va a cambiar Contigo hasta final La conexión del corazón Te digo, juntos estaremos Una señal, intenta Porque siempre estoy Contigo hasta el final La conexión del corazón Te digo, juntos estaremos Hay mucho más Hay mucho más Una señal, intentar Porque siempre estoy Contigo hasta el final La conexión del corazón Te digo, juntos estaremos